Me hace recordar lo que oíamos tú y yo A la canción, a la emoción, a la palabra que sale del profesor Y es lo que tiene, lo mejor, en contra mía que me pone sentimental ¡Increíble! ¡Oh! ¡Oh! Y entonces que me pidas bien, me pone triste al sentimiento Es que no puedo, no quiero vivir, que me falta de otra mitad Y entonces que me pidas bien, me pone triste al sentimiento Es que no puedo, no quiero vivir, que me falta de otra mitad Y ahora el verdadero, ya me encantó Me llegan las rojas, las presas, las penas, me hacen llorar Calienta el sol, pero es invierno aquí, mi corazón Mis amigos me llaman, no quiero salir, me siento fatal Con la canción, con la emoción, con la palabra, que sale en tu corazón Que es lo que tiene en el rojedor, con la vida, que de poder ser libertad